Porque estarás corriendo el riesgo de perder la vida. Imagina una isla en medio del océano, que es extremadamente peligrosa, a punto de poner tu vida en riesgo si estás allí. Esta isla es asustadora, y con solo mencionar que hay allí, ya da para hacer que el corazón se acelere. La naturaleza en esta isla es increíblemente bella, pero también está llena de misterios. Cada paso que se anda es preciso tener cuidado, pues hay algo extraño y misterioso en el aire. ¿Mas el qué hay de tan terrible en esta isla? Bueno, allí existen criaturas peligrosas, prontas para atacar a cualquiera que quiera aventurarse por allí. ¿Sabes de qué lugar estoy hablando? Ya te cuento. Entonces prepárate ahora, vamos a entender todo sobre esta isla asustadora aquí en Brasil. Localizada a 36 kilómetros del litoral sur de Sao Paulo, la historia de la isla cubierta por mata, sin playas y de difícil acceso, comenzó hace miles de años atrás. Se formó al final de la última era glacial, un periodo conocido como Holoceno Inferior, cerca de 11.000 años atrás. Cuando el nivel del mar subió y separó ese morro, que formaba parte de la Cerrado Mar del continente, transformándolo en una isla y aislando una población de jararacas comunes. Miles y miles de años después, esa población de jararacas se diferenció de las cobras del continente y se convirtió en una especie única. La isla en cuestión fue descubierta en 1953 y está relacionada a una tentativa de deforestación que ocurrió a través de la quema de vegetación de la isla. Un gran incendio forestal fue iniciado para abrir el espacio para una plantación de banana. Sin embargo, los moradores pronto se dieron cuenta de una gran cantidad de cobras mortales que ya habitaban la isla, y el plan no salió bien. Fue entonces que esa isla pasó a llamarse Isla de Queimada Grande. La Isla de Queimada Grande, o también híliadas cobras, está literalmente llena de cobras. Y no son solo cobras pequeñas. Esta isla está infestada por una especie venenosa, una prima de la Ferderlands, que es considerada la cobra más mortal de las Américas. En particular, esta especie de cobra, conocida como jararaca dourada o jararaca illoa, tiene características únicas que la diferencian de otras cobras. Ella tiene una cor amarillo claro y marrón claro, principalmente en la parte de abajo del cuerpo. Además, esta cobra tiene la misma forma única de la cabeza Ferderlands, una cabeza larga con una ponta en la nariz que lembra la lámina de una lanza. Ella también tiene un estilo de vida un poco diferente de las otras cobras. La jararaca illoa es llamada de arborícola o semi-arborícola, o que significa que ella vive principalmente en árboles o próximo de ellos. A diferencia de la mayoría de las cobras, la especie de la jararaca illoa tiene una característica interesante cuando se trata de reproducción. Diferentemente de otras cobras que colocan ovos, la jararaca illoa da a luz a filotes de manera semelante a los mamíferos. Eso significa que ella no pone ovos, mas sí desarrolla a los filotes internamente. Normalmente, la reproducción de esta cobra se produce entre los meses de julio y septiembre, el periodo de gestación, o sea, el tiempo en el que los cachorros se desarrollan dentro de la madre, se estima entre 120 y 150 días. Y en esta isla, las cobras tienen una dieta bastante específica. La principal fuente de alimento de las cobras son los pájaros que paran en la isla para descansar. Estas cobras esperan en los árboles y atacan a los pájaros cuando aterrizan. Otro dato impresionante es que han pasado por cambios a lo largo del tiempo para adaptarse a esta situación. Uno de los principales aspectos de esta adaptación fue el desarrollo de un veneno extremadamente potente. Hoy en día, las cobras de hílada queimada grande tienen un veneno unas 3 a 5 veces más fuerte que cualquier serpiente del continente. Este veneno es capaz de matar a la mayoría de las presas casi instantáneamente y puede incluso derretir carne humana. Las cobras no son el único peligro en esta isla. Además de la gran cantidad de cobras, hay otros factores que vuelven este lugar extremadamente peligroso de visitar. Uno de los problemas es la falta de agua potable en la isla. No hay fuentes seguras de agua para beber. Además, la temperatura en la isla es muy alta. Otro reto es desembarcar en la isla. Su costa está llena de acantilados y esto hace que el proceso de llegar a la isla sea muy complicado y arriesgado. Además, existen otras especies únicas de animales que pueden encontrarse allí. Una de ellas es una pequeña rana arborícola llamada Snackspeixotoi. Estas pererecas viven dentro das bromélias, que son plantas que acumulan agua en las folhas. Esta especie é bem rara. Nas cidades perto da ilha das cobras, as pessoas gostam de contar duas histórias que ocorreram por lá. A primeira história, um pescador entra na ilha sem querer para pegar umas bananas. Infelizmente, ele é mordido por uma cobra. Mesmo conseguindo voltar para o barco, ele não sobrevive ao veneno da cobra. A segunda história envolve o único operador do farol na família dele. Uma noite, umas cobras entram pela janela e atacam o homem, a esposa e os três filhos dele. Desesperados, eles tentam escapar correndo para o barco, mas são mordidos por cobras nos galhos das árvores. Um biólogo, que já visitou a ilha das cobras mais de 20 vezes, explica que a afirmação dos moradores de uma a cinco cobras por metro quadrado pode ser um exagero. Aunque a isla das serpientes é conhecida por aobergar essas cobras venenosas, as jararacas e iloa não dominam a isla como muitos pensam. De fato, o futuro dessas cobras raras é bastante incierto, porque não há recursos alimentícios suficientes na isla para sustentar uma población tão grande de cobras. Se estima que há só entre 2,400 e 4,000 jararacas e iloa na isla. Esas cobras son únicas y solo existen en ese lugar, haciendo que elas sean uma especie críticamente amenazada de extinção. Em promedio, há só uma cobra por cada 140 metros quadrados na isla, considerando o pequeno espaço onde as cobras são mais abundantes. Lejos das áreas rocosas, ainda há um número significativo de elas em terra. Além disso, o desmatamento no continente destruiu muitas cobras em seu hábitat, resultando em menos pájaros emigrando à isla. Com menos comida disponível, as cobras enfrentam uma competência maior. Isto pode levar a uma diminuição da população. Outra seria amenaza para as jararacas doradas, a caza ilegal. A investigação científica e o comercio ilegal de mascotas otorga um grande valor a essas cobras. Como resultado, delincuentes intentan capturarlas e contrabandearlas, con o objetivo de obtener ganancias de até 10 mil a 30 mil dólares por cobra. Será que é possível visitar a isla de as cobras? Bem, desafortunadamente, a resposta é não. A pesar de estar localizada a apenas 30 quilômetros de as playas, o acesso a esta isla está prohibido. Desde a década de 1920, quando o faro da isla foi automatizado, já nadie vive ali. Desde então, o governo brasileiro tomou esta medida para proteger tanto os seres humanos como as cobras que habitaban a isla. A marina restringe o acesso à isla, permitindo só reparaciones anuales no faro. Muito poucos investigadores têm permitido visitar a isla. Eles precisam obtener aprobación específica e são acompanhados por médicos certificados. Estas medidas são tomadas por conta da natureza única das cobras que habitam na isla. Aunque o governo impõe restrições, é possível que alguns delincuentes possam chegar à isla. Relatos sobre biopiratas que visitam a isla e adquieren cobras para investigadores e coleccionistas podem ser exagerados ou completamente falsos debido ao peligro representado para a isla das cobras. Agora dime, tendrías corraquia de visitar a isla máis peligrosa de todo Brasil?